No, bueno, la responsabilidad, bueno, mi título es ser entrenador, ser entrenador y desde que llegué aquí, desde que tomé el mando del equipo, desde que me nombraron entrenador, yo soy el responsable de lo que pasa en la cancha y bueno, he tomado esa responsabilidad y esperemos en hacerlo bien para bien del equipo. Y para bien de la directiva y obviamente con regresar la confianza que me han tenido a mí. Bueno, realmente como jugador, bueno, fueron 17 años que estuve, obviamente en esos 17 años he tenido la experiencia y gracias a Dios he tenido la fortuna de tener entrenadores, yo creo que hasta el día de hoy los más triunfadores del fútbol mexicano y obviamente como Javier Aguirre también, otro que ha sido entrenador. Entonces les he aprendido mucho a ellos con la experiencia que tuve como jugador y ahora la experiencia que he tenido de las escuelas, de obviamente de lo que llevo yo a cabo y de lo que he aprendido, eso me da más experiencia.